Muy buenas a todos gente, soy Máquina y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apex Legends En el día de hoy, estoy aquí en mi queridísimo canal de streaming, de Twitch Y han abierto ya el evento actual, que como se llama por cierto, no se como se llama el evento Vestuario para matar, God Vamos a pillarnos exactamente todo el evento para conseguir la nueva e irrefutable reliquia nueva Diseñada para la grandísima Horizon Así que lo primero que voy a hacer es irme a ofertas de evento y comprarme las ofertas que han puesto estas dos Porque tenemos ya calculado que sale más baratito de esta forma Venite es gratis, que dice chaval Así que ya tenemos 10 packs más 2 skins Y ahora me voy a la colección y me compro, si tengo 10 y 2, 12, me faltan 12, correcto Bueno, me voy a comprar 10 packs Vale 10 packs Eh, serán 10, esto, me faltan 2 Eh, colección Comprar 1 2 Me cago en todo Ahí está ¿Se pueden sacar packs gratuitos? Puede ser, lo voy a hacer, no porque tardaría un rato, ¿vale? Así que, eh, tengo ya dos recompensas Y vamos a abrir todas las demás Al lío, pedazo de perros Y de paso vamos viendo las skins, ¿vale? Que tampoco las he visto todas, la verdad Vamos allá Vale, skin para arma, ¿no? Ok, para speedfire No está mal, me la equipo, va Voy a la moda Siempre que hay un eventito, me las voy equipando Luego ya me las desequipo y me pongo las que me gustan Pero vamos a ir a la moda A ver Hola, qué guapa también está, eh Con maderita y tal Muy chula para 30-30 Continuamos para bingo No sé qué skins de armas hay, la verdad Y de personajes tampoco las he visto todas Ah, y esta sí que la vi, buah Esta está muy guapa, eh Skin de revenant Humano Bueno, semi-humano Pero mola mucho, eh Humano, digo yo Bueno, porque tiene una frente y pelo Porque todo lo demás no es humano, eh Buah, esta skin está muy guapa Guapa, eh Primero por el aspecto de la skin en sí Y luego por el lore de revenant Para un buen main revenant Esa skin es bastante god Skin sin más de la trivetake Hasta luego, Lucas Siguiente Solo queremos cosas legendarias Con mucho brilli-bril Las cosas épicas Pues porque las tenemos que conseguir sí o sí Porque no las queremos como tal Aunque bueno En cosas épicas A veces hay banners bastante guapos, eh ¿Esto qué coño es? Un graffiti Bueno, pegatina A veces hay cosas chulas de ese estilo De ese estilo Skin nueva Mastiff Legend Doradita bien fresh Me la equipo instantáneo Continuamos, continuamos, continuamos La de Ash La de Ash está guapa Pero la de Ash creo que no está en el evento, ¿no? Uh, la RE Bien flamingera, eh Hola, está muy guapa Es bonita Seguro que va a acorde con Alguna skin para la señorita Loba, puede ser Que sea como su arma Mira, justamente Hablando de la reina de Roma Hostia Le han hecho un corte de pelo Bastante modernillo, eh Guau Guau, guau Con las katanas por atrás No se llaman katanas, Mati Se llaman kinochukis Chicos, venga, eh Eh, guau Qué guapa, eh Esta skin está muy guapa, eh Está muy, 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 muy mandangona Seguimos Cosas épicas Ok Ah, pues no está tan mal, eh Es en plan de pirata Para asignar, eh Rampart Está guay Sí, las katanas Se llaman katanas Bien, menos mal Que, eh A veces llamo las cosas de Como me sale del orto Y la gente, no Porque tiene una curvatura de Siete grados Hacia dentro Con lo cual no es una katana Es una kunonachis Vale, tío Yo que sé Perdón por no saber De armas blancas Eh Asiáticas O japonesas Si quiero hilar más fino No es japonesa Es coreana Que te calles ya, coño Qué pesado Seguimos Ocho Por el culo no tengo ante ocho Hola Del evento es la del medio Pero esto me han dado aquí De rifle de carga Genial Seguimos ¿Cuánto dinero cuesta la reliquia? 168 Bueno, un poquito menos Unos 150 Ay, qué bonita Blanquita Blanco, azul y dorado Es muy Clean Me la pillo, eh Me la equipo No la había visto Qué bonita Doble legendario Del coponardo No me digas que es para magi Porque justamente Esta es blanca con dorado Puede ser para magi, eh Esa skin La que hemos visto antes En la magi, tío Cuidado también, eh Con su cortecito moderno Y su skin Pantalocito cortito Joder Está bien Bien fresh Seguimos Quedan pocas cosas ya Bailecito Se va a lesionar Está como Está como Está estirando Pero se supone que estiras Para no lesionarte Y creo que se va a lesionar Estirando de esa manera Así Bueno Vale, seguimos Buen culo Miraje Tres más Gua Chaval Oh, para Bolt Qué fresca Qué bonita también, tío Me gusta ver skins de armas Que suelo jugar La verdad Épico Ok Aspecto épico Para Grave Un poquito feo La verdad Seguimos Último legendario Que va a ser Oh Esta es la que va con la Nemesis Entonces, yo creo Cara más rara tiene Tío Es como que Dependiendo de la skin La cara de Horizon Cambia a veces No sé Vale Me la ultra equipo Let's go Y ahora ¿Qué pasa? Ah, vale, ya va Y ahora Lo que todo el mundo Estaba esperando La reliquia De la excelentísima Increíble Ineficaz Gua Oh Primero esto A ver A ver Pum Pum Chics Chics Wow Completamente brutal A ver Cuando me veas Sabes Que es el final Oh no Comienzo Todo es relativo Jaja Guau Agujero negro Incorporado Púas destructivas Una maza diseñada por Bueno, no sé si Diseñada por ella Pero Para meter Mazazos infalibles Eh Guau Me la super ultra Hiper maxi equipo Ok Vamos al Entrenamiento Campo de tiro Con la señora Con su nueva skin También ¿Ves? Aquí sale más guapa Pero en la skin En la pose Sale medio fea No sé ¿Esto es nuevo? Nunca había visto eso Vamos a ver las animaciones De la skin ¿Crees que vale la pena La reliquia? Chicos Vamos a ver Vamos a hablar claro Eh Ningún objeto que te compres Y que no te dé nada a cambio Vale la pena Como tal La definición de valer la pena Es que Es inversión Tú comprar algo Que te dé algo Eh Después de comprarlo ¿No? Entonces ¿Vale la pena comprarse una reliquia? No No vale la pena No te da nada Te gastas 150 pavos Y no obtienes Nada Más que un objeto Que son píxeles Que no te aportan nada Para la partida Con lo cual Valer la pena No vale Guau Pero el dinero está para gastarlo Y si te apetece gastártelo en esto Tú lo gastas Bueno, 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 bueno Este será el material Que iban buscando Cuando Ash La doctora Ziegler Creo que se llamaba No, eso es de Overwatch Eh, cuando Ash La dejó ahí En el agujero negro Puede ser, eh Que sea así el material Wow Seguimos Uy, perdón Vale Esta es la de antes Ahora lo saca Y saca el material ese Vale Siguiente Vale De momento Me he puesto dos solo Estas nuevas Wow Wow Siguiente Vale Siguiente Vale La que hemos visto ahora Ok A ver, otra No sé cuántas habrán Vale Otra Esta hemos visto Esta también Vale Esta es la de que Se vuelve loca Y saca el material ¿No? Ah, no También la hemos visto De momento hemos visto Tres distintas No sé si habrá Alguna más rara De momento De momento he visto Tres solo De momento tres Vale Vamos a ir probando Otras cosas La de agachado La de agachado No es distinta Es como la otra No, agachado No hace nada especial Agachado No tiene animación En plan única Hace las de antes Vamos a ver como pega Vale ¿Y si salto? Y agachado Sin más ¿No? Vale Y ahora las animaciones De sacarla A ver Voy a pillar un arma Normal 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 Vale Activa la Estralla Vale Tiene que haber algo Oculto Chicos Una animación Oculta Hay cien por cien Algo de su hijo O algo así Pero de momento No la veo Pochilla las animaciones Pero guay la animación Sí, como que la reliquia Está guapa Pero las animaciones De momento Nada especiales Tres enemigos Que están detrás Vale Tiene No, es que no tiene Ni agachada, eh Mira Tiene las mismas Agachada Agachada no hace nada raro Nada especial La mismas El poder de Grayskull Desactivarla Para verla Por abajo ¡Easy! 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 Ese ha sido rara No la habíamos visto Pero no es por estar agachado Agachado hace todas Normalmente agachado Hace una siempre Que es especial Agachado o no agachado Me hace las mismas Vale La del boli Ha sido nueva La del boli Creo que va a ser La rara De las animaciones De darle A inspeccionar arma Y luego habrá otra Más rara aún De sacar la reliquia Cuando estás con el arma De estas Estas de sacarla Tiene que haber alguna rara Pero de momento No me ha salido ¡Hala! Me voy a jugar Está bien Usa el lift Ya lo he